Los asesinatos de mochileros. Los asesinatos de mochileros. Los asesinatos de mochileros. Sí, era muy sociable. Al haberse formado como canguro, la naturaleza del trabajo que hacía le permitía, de algún modo, viajar a otros países. Cuidar de niños en diferentes partes del mundo. Y creo que le habría costado establecerse luego en un lugar fijo, porque le encantaba viajar. Caroline Clark tiene 21 años y es de Surrey, Inglaterra. Es tenaz y con una actitud despreocupada ante la vida. Quienes la conocen dicen que a veces podía ser algo descarada y desde pequeña sentía fascinación por Australia. Diría que, de muy pequeña, probablemente cuando tenía 10 años o así, nos sentábamos durante las vacaciones. Siempre se sentaban a ver las series australianas, Neighbors, Home and Away, esas cosas. Y poco a poco se enganchó, ¿verdad? Sí. Su ilusión era ir a Australia y nosotros no quisimos frenarla. Viajar es fantástico para los jóvenes. El sueño de Caroline se hace realidad cuando llega a Sydney el 19 de septiembre de 1991. En febrero, Caroline Clark y Joan Walters ponen rumbo a la ciudad de Mildura en Riberina a vendimiar durante dos meses. Luego a Tasmania. Aquí Caroline intercambia su tienda pequeña y raída por una tienda azul para tres personas, propiedad de un compañero de viaje, Steve Wright. Por accidente, Steve ha agujereado la tienda con su cuchillo de coger fruta y lo remienda con etiquetas de direcciones hechas con el ordenador. Joan y Caroline vuelven a Sydney durante unos días antes de partir la mañana del 18 de abril de 1992, sábado de Pascua, a hacer autostop por Australia. Cogen el tren a la estación de Casula, al suroeste de Sydney, con la idea de ir a dedo hasta Melbourne y continuar por la Great Ocean Road en adelante. Después, Caroline Clark y Joan Walters desaparecen. No sabemos seguro qué sucedió luego, pero según las pruebas y los informes policiales, lo que están a punto de ver es la surrealista pesadilla que vivieron Joan y Caroline. Se cree que subieron al vehículo 4x4 de un hombre. Mientras el vehículo todoterreno circula por la autopista del sur, con música country puesta, las dos inglesas encuentran intrigante a este australiano fuerte, musculoso y de facciones duras. Incluso tiene cierto encanto. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Les hace toda clase de preguntas, pero pasado un tiempo la cosa cambia. El hombre que se hace llamar Bill se vuelve sombrío y callado. Joan y Caroline no saben por qué. ¿Es algo que han dicho? Lo único que saben es que Bill es ahora más siniestro, más amenazador. Detiene el vehículo todoterreno y pone una excusa para bajarse. Quiero coger una cinta que hay debajo del asiento. Necesito música. Y entonces saca una pistola. Muy bien, ahora jugaremos un ratito, ¿de acuerdo? Os volaré la tapa de los sesos, ¿me oís? ¡No salgas! Les dice a las chicas que quiere robarles. Que si copean no les hará daño. Fabrica unos lazos y pide a Joan que ate a Caroline. ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Átala! Luego él ata a Joan. No moriréis aquí. Aún lo pasaremos bien unas horitas. Cuando se incorpora a la autopista, el agresor controla la situación por completo y las jóvenes están aterradas. Tranquilas, no hay por qué asustarse. Intenta tranquilizarlas. ¿Entendido? Solo jugaremos a unos juegos y luego soltaré bien. No os haré daño. Pasada la ciudad de Berlima, sale de la autopista y toma la carretera de Vanigalor. Conduce a Caroline y Joan a un lugar muy remoto, adentrándose en el escarpado bosque estatal de Belanglo. ¡Quedaos en el coche! Saca a las mujeres del vehículo y las mete en el bosque. ¡Baja del coche! ¡Baja del coche! ¡Caminad! ¡Muévete, furcia! ¡Siéntate! Bill explica a Joan y Caroline que quiere tener sexo con ellas. No, 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 no. Te desataré, te desataré. No te quiero hacer daño, ¿entiendes? Desata las manos de Caroline y deja que fume. Muy bien, ¿lo ves? Ya te lo decía. Nerviosa, se fuma seis cigarrillos mientras Bill la observa. Habla, intentando mantener calmadas a ambas chicas y bajo control. Tranquila, no te haré daño. No, 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 no. Después de lo que parece una eternidad, el tiempo de charlas se termina. No, 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 no. Obliga a Caroline a arrodillarse. Le cubre la cabeza con un jersey de color marrón. No, 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 no. Calma, 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 calma. Todo está bien. No pasa nada. No pasa nada. El asesino le pega un tiro en la cabeza y la mata al instante. Joan grita horrorizada. ¡Cállate, cállate! Bill la amordaza y luego se centra en Caroline. ¡Cállate! Con indiferencia recoloca la cabeza y dispara otra vez. Reproduce el mismo ritual una y otra vez. Disparando una vez. Colocando la cabeza de Caroline y disparando de nuevo. Es una carnicería salvaje, perpetrada con frialdad y parsimonia. Después de disparar diez veces a Caroline, el asesino le clava un cuchillo en la espalda como acto final de ferocidad. Lleva a rastras a Joan Walters. Ella se resiste, pero rápidamente dovina a Joan. A treinta metros del lugar donde yace Caroline, un cuchillo de caza atraviesa la columna de Joan paralizándola. Le baja los vaqueros. Le corta las braguitas. Y la viola. Pero no es por el sexo. Es por el poder y el control. Luego en un arrebato frenético, el asesino la apuñala repetidas veces, envistiéndola todavía cuando ya está muerta. Cuando se cansa, el asesino esconde y tapa fríamente los cadáveres de Caroline y Joan con ramitas y hojarasca, antes de abandonar el lugar del crimen. Las semanas pasan. Y sin tener noticias de Joan y Caroline, sus padres empiezan a temerse lo peor. Al no tener noticias de Joan, lo supimos. Cuando fue el día del padre, y no envió nada, supimos que algo malo pasaba, porque no era propio de Joan. Siempre se acordaba de los cumpleaños. Le parecían importantes. Estábamos con unos amigos en Corwall, y en el camino de vuelta, recibimos una llamada de Ray Walters, que decía, no sabemos nada de Joan. Estamos preocupados. ¿Sabéis algo? Y creo que fue entonces cuando la alarma se disparó de verdad. El 19 de septiembre de 1992, cinco meses después del asesinato de Joan Walters y Caroline Clark, dos exploradores hacen un descubrimiento espantoso. Es un cuerpo humano, torpemente oculto bajo el borde de una roca. Llaman a la policía local que acude al lugar. Se identifica el cuerpo como el de Joan Walters. Al día siguiente, no muy lejos, hallan los restos de Caroline Clark. Hay efectos personales como monedas y joyas en el lugar, pero extrañamente no hay ni rastro de su equipo de acampada. Los padres de Joan Walters, Ray y Jill, habían viajado a Australia cuando su hija desapareció. Tal como recuerda Ray, se habían tomado un rato libre para visitar la ópera de Sidney cuando les comunican la trágica noticia. A continuación, dos coches de la policía pararon en frente de casa y nos comunicaron haber encontrado supuestamente el cuerpo de Joan. Intentaron que subiéramos al coche, pero Jill estaba tan afectada que intentaba salir por el otro lado. Fue una experiencia terrible. Supongo que no quieres creerlo, pero lo haces. ¿Qué remedio? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.